¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Sabía usted que esta fue la primera idea que se hizo para el disco? ¿Sabía usted? No lo sabía Tengo el video original No se parece en nada No se parece en nada ¡Suscríbete al canal! ¡Fírmale! ¡Fírmale! Hacíamos un dominante ahí Pero Pac me pidió En lugar del dominante Meter la octava De la Entonces hacer la En lugar del dominante El siete Tenía un golpe más Pero es cuadrada ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Vamos a doblarlo, mi search. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Vamos a dar para empezar en guitarra una propuesta un poco distinta con esto de las siete y ocho cuerdas. Yo la verdad estaba con bastantes reservas porque no estoy muy acostumbrado a las siete cuerdas, la verdad. Pero estas canciones piden a gritos estas frecuencias bajas y creemos que estamos proponiendo algo diferente. Creo que la misión de la banda siempre es eso, como reinventarse y a nivel de guitarras creo que lo logramos. Grabamos con mucha calma ya que pudimos hacerlo en el estudio de la banda y eso siempre es un plus porque tuvimos mucho tiempo como para experimentar, encontrar el amplificador adecuado, que sintiéramos que la interpretación fluyera. Para mí es importantísimo que en un disco estés grabando no nada más porque te salió la parte, sino porque estás dejando ahí una buena interpretación. Porque al final eso es lo que le da vida a las canciones y se siente que está tocando alguien, que no está algo ahí programado o lupeado o lo que sea. La verdad estamos muy prendidos, bueno yo en lo personal estoy muy orgulloso de la banda entera, de las canciones, eso es lo más importante para nosotros. Ya sea que haya un solo rapidísimo o alguna parte musical muy compleja, bueno al menos en lo personal para mí eso pasa a segundo término porque lo importante siempre es la canción y siempre hemos pensado que la mejor manera de competir es con calidad, porque hoy en día tienes casi todo a un clic de distancia y lo que se queda es lo mejor hecho. También por eso ahora la verdad es que sí, somos muy tardados para hacer álbumes o canciones, pero sabemos que son canciones que de no estar nosotros completamente satisfechos con ellas pues no las tocaríamos como vaya con tanta entrega en vivo, porque para nosotros nuestra gente es lo más importante que hay.